De la ciudad de las Cajas Reales, gracias, Conjunto de Zampollistas Chucuito, Juventud Central Chucuito, del Distrito de Chucuito, muchas gracias, fuerte aplauso para ellos. ¡Atención, primer lugar! En la serie A, Sicuris de un solo bombo, Conjunto de Arte y Folclor, Sicuris, Juventud Obrera, hace la entrega, la Municipalidad Provincial de Foros, hoy en el trofeo correspondiente. El saludo y el agradecimiento al doctor Magnifico de la banquera, vamos a invitar al presidente de la Federación de Jornal de Folclor y Cultura en el polo, para que hagan la entrega correspondiente. ¡Adelante, doctor! De esta manera se hace la entrega al primer lugar. ¡Primer lugar! Conjunto de Arte y Folclor, Sicuris, Juventud Obrera. ¡Vamos a la serie B, Sicuris de varios bombos! ¡AcaIs! 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 ¡AcaIs!